Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta primera emisión de Noticias S.I.N. Hoy es jueves 29 de abril del 2021 y les informa Gabriela Andújar. Y Oliver Balbuena, saludamos a todos aquellos que nos sintonizan aquí en El País, también a través de Televisión Dominicana en Estados Unidos y las Islas del Caribe. Además, estamos en vivo a través de nuestras plataformas digitales, ahí puedes sintonizar esta primera emisión de Noticias S.I.N. Iniciamos con las informaciones porque diputados que favorecen la despenalización del aborto en tres circunstancias aseguran que tras la aprobación en primera lectura del Código Penal, que solo incluye una de las causales, perdieron una batalla, pero no la guerra. En tanto, los legisladores que votaron a favor de la pieza garantizan que el nuevo código será aprobado en segunda lectura la próxima semana y que será ratificado por el Senado. Jessica Serrano nos amplía desde el Congreso Nacional, donde senadores también opinaron sobre el tema que ha enfrentado a diversos sectores. Adelante, Jessica. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Para legisladores que votaron a favor del proyecto de reforma al Código Penal, la gran marcha convocada por el grupo de activistas que se ha manifestado a favor de las excepciones para despenalizar el aborto. Tomar las calles no logrará que varíen su voto, ya que su decisión es un hecho consumado, al menos en la Cámara de Diputados. Al margen de que es su derecho, el cual respeto y siempre trabajaré para que puedan contar con ese derecho, no creo que varíe nada en la decisión de cada uno de los legisladores porque, si bien ustedes pueden ver, incluso partidos políticos en algún momento intentaron bajar la línea a sus legisladores, pero la propia Constitución protege al legislador, donde dice incluso que no tiene que acatar ninguna orden partidaria. Puede venir San Luis, San Leonel, San Danilo, y es una decisión personal. 147 diputados votaron a favor del Código Penal. Eso es sin lugar a dudas un indicativo de por dónde anda la representación aquí en el Congreso Nacional. Mientras, legisladores que favorecen la inclusión de las tres causales en el proyecto del Código Penal aseguran que se impondrá el derecho de la mujer a decidir sobre ella misma. Hemos perdido la primera batalla, pero no hemos perdido la guerra. Una vez llegue al Senado, el proyecto se encontrará de frente con legisladores que respaldan lo aprobado en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el diputado de la bancada peledeísta asegura que en la Cámara Alta no habrá Código Penal sin causales. No vamos a descansar, no vamos a desmayar para que en la revisión de este Código contemple la eliminación de la penalidad para que estén incluidas las tres causales. No podemos seguir con un Código Penal secuestrado en función de que si van las causales o no van las causales. El Código Penal es mucho más que el tema de las causales. Nosotros hemos manifestado y hemos votado varias veces en función de ser probida. El Código ahora vuelve a comisión para estudiar un conjunto de modificaciones propuestas por el diputado Alexis Jiménez, quien la preside. Concluido este proceso, la pieza deberá ser conocida en una segunda lectura en la Cámara de Diputados e ir al Senado de la República para posteriormente ser promulgado por el Poder Ejecutivo para convertirse en ley. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. Y con respecto al tema, nuestra pregunta en Twitter en el día de hoy. ¿Cree usted que el Senado aprobará el Código Penal como lo acogió la Cámara de Diputados o le introducirá modificaciones? No olvide responder con la etiqueta Opina S.I.N. y en minutos estaremos comentando sus opiniones a través de las plataformas digitales. Al menos 49% de los padres dominicanos considera que la manera correcta de criar a sus hijos es mediante el castigo físico, según una investigación de la organización World Vision. El estudio resaltó que 32% de los adolescentes dijo haber sido maltratado durante los últimos 12 meses, lo que atribuyen al encierro por el COVID-19. Se ha demostrado que el castigo físico y humillante deja graves secuelas en la vida de los niños, niñas y adolescentes, tanto en el presente como en el futuro. Afecta su cosmovisión de la vida en familia y sociedad. Impacta su desarrollo cognitivo-conductual. El informe también señala que 78% de los adolescentes consultados, dijo no sentirse escuchado, por ello la organización sugirió crear programas para que los adolescentes puedan expresarse. La inclusión de la pastora Rosy Guzmán y su hijo entre los implicados en el supuesto entramado de corrupción en las instituciones armadas de velado mediante la Operación Coral, despertó la polémica en el barrio Cristo Rey, donde se ubica el templo que, según las autoridades, servía de fachada para el lavado de activos. Mientras algunos de los residentes de la calle Nicolás de Ovando reaccionan aún con sorpresa tras la detención de Guzmán, otros consideran que se veía venir. Jaycee Cabellán se encuentra en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde permanecen detenidos los implicados. Buenas tardes, Jaycee. Gracias, así es. Escuchar el nombre de la pastora Rosy Guzmán y su hijo figurar en el expediente del Operativo Coral llevó sorpresa entre los residentes del sector Cristo Rey, donde está ubicado el templo Shalom, propiedad de Guzmán. Pero, caramba, pero que sí me sorprendió. Yo me quedé atónito con eso, porque yo en verdad siempre la he conocido a ella como una pastora decente, muy educada. De su lado, comerciantes de la avenida Nicolás de Ovando en Cristo Rey manifestaron que no les sorprendió que tanto la pastora como su hijo estén ligados en el entramado de corrupción para desviar fondos millonarios de las instituciones armadas debido al tipo de actividades que realizaban en el lugar. Traía brigadas del ejército y cerraban la calle hasta los bomberos, incluso venían aquí. Ponía mesa, mesa, pero mesa era, o sea, mesa blanca con manteles blancos y eso, y le daba comida a la gente que ella invitaba, tú ves. Pero era comida que realmente era manjar, comida trabajante. Aunque su propietaria está acusada de desviar fondos millonarios, la iglesia Templo Shalom está ubicada en un sencillo y pequeño local de la avenida Nicolás de Ovando, en el sector Cristo Rey, amueblado con sillas y pódium de plásticos. De acuerdo con el propietario del establecimiento, Eladislao González, Guzmán rentó el local en el 2017 por la suma de 25 mil pesos, los cuales fueron pagados al día hasta hace tres meses. Además de la pastora Rosy Guzmán y su hijo Tanner Flete Guzmán, se encuentran detenidos en este lugar el mayor general Adam Cáceres Silvestre, el coronel Rafael Núñez de Asa, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento Alejandro Montero. Será este viernes a las 10 de la mañana cuando se le conozca medida de coerción a la pastora Rosy Guzmán y su hijo, a los demás cuatro implicados en este caso. Hasta el momento es todo lo que tengo, yo retorno a los estudios. Jaycee, gracias por la información y pese a que en la solicitud de medidas de coerción de la operación Coral figuran altos oficiales de instituciones militares, el comandante general del ejército se rehusó este jueves a referirse al caso. Tras ser abordado sobre el tema en una visita al Senado para hablar sobre el carnet fronterizo, el mayor general Julián Ernesto Florian Pérez se limitó a decir que él está enfocado en la seguridad y en el ejercicio de sus funciones. ¿Pero no hacer las declaraciones ahí para saber los bienes? No, no, es que eso es un asunto del ministerio público. Yo me preocupo con yo hacer lo que tengo que hacer. ¿Y lo que están bajo sus manos? No. Por otro lado, el oficial emplazó este jueves al senador por Dajabón, David Sosa, a revelar los nombres de los militares que, según el legislador, cobran sobornos en la frontera. El presidente Abinader aseguró este jueves que la justicia durante esta administración goza de buena salud y no tiene vacas sagradas. El gobernante emitió sus declaraciones al presentar el curso básico de ética, una herramienta para combatir la corrupción, el cual deberá ser acreditado por todos los servidores públicos. El mandatario enfatizó que en su gobierno no se tolerarán los atentados contra la transparencia e igualdad. La justicia en nuestro país goza de una buena salud, de una reconocida autonomía en el ministerio público y de una visión amplia y junta de lo que es su trabajo, que no reconoce vacas sagradas, porque la justicia es y debe ser igual para todos. Este código que presentamos hoy se inserta dentro de la estrategia de la Dirección General de Contrataciones Públicas, en concreto dentro del eje estratégico que busca asegurar el cumplimiento de las funciones del órgano rector. El Ministerio de Administración Pública y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental indicaron que este curso básico de ética será primordial para acceder, permanecer y desarrollarse en cargos públicos. Solo un día después de que el Poder Ejecutivo estableció mediante decreto nuevas regulaciones a la importación y comercialización de metanol y otros precursores químicos a fin de combatir el tráfico clandestino de alcohol adulterado, otra persona murió este jueves tras ingerir una bebida falsificada. Otras tres personas murieron en diferentes puntos del país y tenemos cobertura en equipo. Comenzamos con Carolina Oleaga en directo desde la casa de una de las víctimas en Los Alcarrizos. Adelante Carolina, cuéntanos. Muchísimas gracias, así es. Rafelín Félix Abreu, de 31 años, tomó por dos días consecutivos las botellas de ron, que recibió como recompensa por almacenar en su hogar unas cuantas cajas de la bebida que un amigo le entregó. Cuando el muchacho vino con la caja, él le dijo que coja una paella para él bebérsela y él estaba bebiendo de ese romo. No, la gente que tomen eso en serio, cosas de verdad, porque él duró tres días bebiendo de ese romo y mira dónde llegó a parar. Los parientes del joven aseguraron que el compañero tenía pleno conocimiento del tipo de bebida, pero aún así le entregó una caja para que su familiar disfrutara. Pero no fue lo único que hizo la víctima. También comercializó el romo con uno de sus vecinos, quien tuvo que ser llevado de emergencia al hospital Vinicio Carventi, con síntomas de intoxicación y cuyo momento Noticias S.I.N. presenció. El hombre que supuestamente guardó la bebida y que aún no ha sido identificado, se encuentra detenido según afirmaron los familiares del fallecido. La entrada de la humilde vivienda donde residía el padre de cuatro niños y que supuestamente aloja el ron adulterado, se encuentra acercada con cintas de precaución y custodiadas por miembros de la policía a la espera de un fiscal. Según datos del Ministerio de Salud, 333 personas se han intoxicado por el consumo de bebidas adulteradas, de las cuales 133 han perdido la vida en lo que va de año. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Carolina, gracias. En Santiago también falleció este jueves un hombre tras ingerir un ron adulterado. La víctima era un joven deportista de 23 años. Luis Manuel Váez tiene los detalles en directo desde Santiago Oeste. Buenas tardes, Luis Manuel. Gracias. Muy buenas tardes. Este joven de apenas 23 años de edad murió aquí en el sector Cienfuegos de Santiago, lo que ha causado mucha preocupación en el seno de la familia. Sobre este problema que viene sucediendo en toda la zona norte del país, residentes de Cienfuegos están pidiendo a las autoridades una profunda investigación y así apresar a los culpables. Cuando vomitó la sangre, se desesperó, se agarraba y no podía contenerse. Entonces, él compraba de jíbaros. Nosotros, dominicanos, somos personas que cabezaduras. Sabemos que está matando y seguimos consumiéndolo, ¿verdad? Pero deben de hacer algo las autoridades. Pero nosotros estamos preocupados todos porque está muriendo la juventud. También la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Centro Histórico de Santiago considera que deben de establecerse medidas drásticas contra los comerciantes que están comercializando con este producto. Hacer una alianza pública y privada para ver cómo podemos minimizar este tipo de ventas y que no se sigan dando estas actividades ilícitas que perjudican tanto la salud de la población como el comercio. Con la muerte de José Ambioris Rodríguez de Apenas, 23 años, ya son 33 las personas que han muerto solamente en la provincia de Santiago. Esto es todo en esta parte. Vuelo con ustedes al Centro de Noticias. Gracias por la información. Y en Montrequí y Montecristi también falleció una persona por el consumo de alcohol adulterado, con lo que suman a 22 las víctimas en lo que va del año. El hombre fue identificado por las autoridades como Angelito Sánchez, apodado papá. Ante la cantidad de fallecidos en la provincia, las autoridades realizaron un operativo en el que clausuraron varios colmadones y se incautaron botellas de ron falsificado. Y antes de irnos a la pausa, queremos recordarles la importancia de utilizar siempre su mascarilla. Así es, sobre todo en los lugares en el que no podemos mantener la distancia física. Proteja a su usted y proteja a los suyos. ¡Gracias! ¡Gracias!